hola bienvenidos bienvenidos a este vídeo en el que os quería enseñar cómo anclar una página web a la barra de tareas para poder acceder a ella muy rápidamente supongamos que quiero anclar no sé esta misma pues me voy a los tres puntos de arriba a la derecha bajo hasta donde dice más herramientas y nos va a salir ya la opción anclar a la barra de tareas pulso con el botón izquierdo del ratón le cambio el nombre o lo dejo por defecto como esto es muy largo lo voy a cortar un poco le doy a fijar y debe de irse a la barra de tareas ya tenemos aquí esta página de tal forma que ahora podemos iniciar el ordenador y si queremos ir rápidamente a esta página pues pulsamos se nos abre el navegador sólo con esa página para quitar la página de la barra de tareas pulsamos con el botón derecho sobre ella y desancar de la barra de tareas pues esto es todo un truco sencillo y bastante útil ojalá os sirva un saludo